¡Suscríbete al canal! Y es que mientras algunas salen más que bien libradas y se ganan los halagos, pues son mayoría las que incluso hasta se han de dar una arrepentidota al mostrarse de cara lavada, pues en ocasiones los internautas no se miden con los comentarios y las atacan con todo lo que tienen. Y en esta ocasión fue una famosa más quien se animó a entrarle a este reto viral. La ex Miss Universo venezolana Alicia Machado decidió complacer a sus seguidores y publicó una fotografía de su rostro sin una gota de maquillaje. Sin embargo, un detalle en la imagen acaparó las miradas de todos sus seguidores. Y aunque sí tiene que ver con su rostro, la posición en la que se encuentra la famosa fue otra razón más para traerle cientos de piropos bastante subidos de tono, ya que la instantánea la venezolana se muestra recostada sobre la cama y sus boobies quedaron muy expuestas por la posición en la que se encontraba. Aunque claro, Alicia Machado sí demostró porque es una Miss Universo, pues con comentarios como ¿Qué hermosa estás? Luces tan radiante sin maquillaje. ¿Quién duerma a tu lado cuando despierte y vea ese bello rostro? Pensará que amaneció en el paraíso. Mamacita, estás hermosa, estás como quieres. Eres una mujer muy bella por dentro y por fuera, sin maquillaje, luces aún más bonita. Y es que sin duda alguna, aunque son muchas las famosas que han salido bien libradas del reto sin maquillaje, recibiendo mayoría comentarios positivos, es Alicia Machado quien lleva a la delantera, pues hasta el momento esta Miss Universo no tiene ni una crítica por cómo luce de cara lavada. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.